Hola amigos, yo soy Moisa, bienvenidos a mi canal Orquídeas Puebla y Plantas Exóticas. El día de hoy estoy súper emocionado, amigos, no quepo de la emoción, créanme que sí, porque estoy en Jalapa, así es mis amigos, Jalapa, Veracruz, y estoy en las instalaciones del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Así es mis amigos, Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Este es un lugar de ensueño, es un lugar maravilloso, pero ¿saben qué? Es un lugar de mucha, mucha ciencia. Aquí se dan la tarea de preservar algunas especies mexicanas, entre ellas orquídeas. Así es que el día de hoy, acompáñame a este recorrido, porque sin duda va a estar espectacular. Es tanto lo que tenemos por ver y por platicar, mis amigos, que vamos a tener dos partes, dos videos. Así es mis amigos, en este primer video vamos a hacer un recorrido, pero en la segunda parte vamos a dedicarnos a las orquídeas. Así es mis amigos, porque en este Jardín Botánico tienen un proyecto de preservación de especies. Así es que sin ni más ni más, vamos a hacer este recorrido, y a lo largo del video te iré platicando algunas cosas súper importantes. Y pues bueno mis amigos, lo primero que les quiero compartir es que este Jardín Botánico pertenece al INECOL. Así es, al Instituto de Ecología. Y bueno mis amigos, en este Jardín Botánico tienen como tarea principal preservar especies, de tal manera que estén disponibles para estudios científicos. Pero también está abierto al público. Así es mis amigos, para nosotros que somos amantes de la naturaleza, amantes de las orquídeas, este lugar está completamente abierto y es gratuito mis amigos. Ahorita estoy filmando para ustedes, estamos grabando la parte de la entrada. Así es que vamos a dar este tour, vamos a dar este recorrido, que sin duda está maravilloso, está espectacular. Y aquí mis amigos ya bajé las primeras escaleritas, donde va a empezar nuestro hermoso recorrido. Como se pueden dar cuenta, es un espacio a donde tú puedes no solamente aprender, sino respirar aire completamente puro mis amigos. Y créanme que este lugar es completamente relajante, aparte de que alimenta el alma y el espíritu, también alimenta la mente. Y pues bueno mis amigos, lo primero que les quiero compartir es algo que a mí me tiene enamorado. Así es que síganme porque esto está espectacular. Y pues bueno mis amigos, siguiendo con este video, les comentaba que yo les quiero compartir algo que es espectacular. Y es lo siguiente. Miren nada más mis amigos, Frente a la cámara y voy a dar un paseíto por ahí, vamos a encontrar estas hermosas palmeras, estas hermosas plantas que son unas zicas. Así es mis amigos, son zicas. Se dice que las zicas son plantas prehistóricas, es decir, que estaban pues por ahí de cuando había dinosaurios y hasta la fecha son plantas que siguen existiendo en nuestro planeta. Desafortunadamente son plantas que están en peligro de extinción. Así es mis amigos. Y aquí, vean nada más que cosa tan hermosa, que belleza. Pero no nada más se trata, y aquí quiero hacer un hincapié mis amigos, no nada más se trata de que tienen un montón de zicas sembradas, no, 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 o plantadas. No, no, no mis amigos. Lo que sucede es que en este espacio que estoy recorriendo, mis amigos, es una colección de zicas. Así es. Y resulta mis amigos, que para que sea una colección realmente reconocida, debe de tener más del 70% de las zicas registradas en México. ¿Y qué creen mis amigos? Aquí tienen, no el 70, tienen el 90% de las especies de zicas que hay en México. Así es mis amigos. Y como es un lugar de investigación, como es un lugar científico, vale la pena mencionar que cada una tiene su propia etiqueta. Así es mis amigos. Pero algo que me impresionó, déjenles cuento, que aquí se toman las cosas tan en serio, y aquí el trabajo se hace tan, tan bien mis amigos, que en la etiqueta no solamente vas a encontrar el nombre, sino que adicional a eso, cada etiqueta tiene un número de serie. Es decir, cada planta está completamente registrada. Y si tú te acercas al área de las oficinas, te van a poder decir a qué parte de la república pertenece, te van a decir todo, todo, todo acerca de esta hermosa planta. Adicional a ello, déjate cuento que también tienen un chip. Cada una de estas plantas tienen un chip. De tal manera que, si eventualmente se llegara a perder la etiqueta, basta con que escaneen ese chip y los encargados de este hermoso lugar sabrán qué planta es. Así es mis amigos, así de bien se hacen las cosas en este jardín botánico. Recuerda que estamos en la ciudad de Jalapa, es completamente gratuito, es abierto al público para que venga y aprenda. Y ahora sí mis amigos, espero que estén disfrutando esto porque créanme que es una verdadera, verdadera joya. Aparte de ello, antes de continuar el recorrido, me encanta porque estas cicas están hermosas, pero vean amigos, están súper bien cuidadas, nada de plagas, nada de maltrato, no, 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 no. Qué cosa tan maravillosa. Es un trabajo ejemplar y excepcional el que hacen en este jardín botánico. Ahora vamos a otra parte de este mismo jardín. Y bueno mis amigos, estoy en otra parte del jardín botánico y aquí se exhiben algunas plantas que tienen relación con el ser humano y es porque las utilizamos. Me comentaba uno de los encargados del jardín que en Veracruz, en el estado de Veracruz, solo en el estado de Veracruz, hay aproximadamente 300 especies de plantas que se utilizan para comer de forma directa, es decir, así como si fueran hojas de lechuga. También hay dentro de esas 350 especies, algunas que las ocupamos para cocinar y otras más para embalaje. Sí mis amigos, entonces voy a hacer un acercamiento porque aquí tienen una muestra de ese tipo de plantas que están ligadas al ser humano en su alimentación. Así es que síganme porque esto está espectacular. Y bueno mis amigos, pues este yo creo que lo conocemos muy bien muchos de nosotros porque es el famoso acuyo en algunas partes de la República Mexicana le llaman hoja santa, pero su nombre científico es Piper auritum. No sé ustedes, yo sé que en cada lugar lo ocupan para algo diferente, en Veracruz Puerto lo ocupan para los tamales y quedan riquísimos. Vamos a ver otras plantas amigos. Amigos, estoy muy emocionado porque en esta zona del jardín encontré esta hermosa planta. Así es mis amigos. Su nombre científico es Peperonia maculosa, pero déjenles cuento que yo la conozco muy bien porque en la Sierra Norte de Puebla la utilizan como cilantro. Así es mis amigos. Esta hermosa planta, sus hojas tienen un sabor parecido al cilantro. Así es mis amigos. Déjenles cuento que allá en la Sierra Norte ponen a hervir los frijoles, de ahí los fríen en manteca, les ponen unos cachos de chicharrón y les sueltan unas hojas de esta Peperonia maculosa y saben deliciosos amigos. Nada más de acordarme ya estoy babeando. Por favor, si tú conoces esta planta y la llaman de una manera diferente en tu zona de vida, compárteme por favor cómo le llaman en tu zona de vida y si es que ya la conocías. Y amigos, aunque hay muchas plantas muy interesantes por ver, para no hacer tan largo este video y para que te queden muchas ganas de venir a este jardín, a este jardín botánico, te voy a mostrar una planta que yo creo que es una joya viviente. Amigos, y me voy a acercar a algo que yo considero que es una joya y es una joya porque tiene una carga histórica increíble. Yo creo que vamos a hablar de una historia de la alimentación de la humanidad y una historia que tiene, que está relacionada con México al 100% que lo llevamos en nuestra sangre y que lo llevamos en nuestras entrañas. Cuando hablamos de la alimentación del mexicano, sin duda pensamos en la tortilla y si pensamos en la tortilla, pensamos en el maíz. Y el día de hoy, pues, cuando hablamos de maíz, pensamos en un elote grandote con muchas mazor, con muchos dientitos en el elote, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles, mis amigos, que el primer maíz, la primer planta de maíz de donde viene todo lo que actualmente conocemos es esta que tengo en pantalla, mis amigos. Así es. Me voy a acercar a la etiqueta para que la pueda enfocar y ustedes puedan googlearlo, ustedes puedan verlo. Miren, maíz silvestre, teosintle. Así es, amigos. Nada más. Qué hermoso. Qué belleza. Para mí es súper increíble ver y pensar que tengo frente a mis ojos el maíz original, mis amigos. El teosintle. Así es. El papá de todas las mazorcas está aquí. Y, pues, yo les decía, nos imaginamos una mazorca grandota. Pues no, mis amigos. No era así al inicio. Vean nada más qué cosa tan maravillosa. Y cosas como esta, así de impresionantes, así de espectaculares, así de maravillosas, así de valiosas, van a encontrar en este jardín botánico. Amigos, les comento que este jardín botánico pertenece al Conacyt. Así es, mis amigos. Este jardín botánico pertenece al Conacyt. Vale la pena mencionar, amigos, y esto para mí sí es súper importante. Es un lugar al cual tú puedes venir relajarte, aprender, experimentar, estudiar. Pero no es un parque, mis amigos. Así es, no es un parque. Es decir, no podemos venir con mascotas, no podemos venir con comida para pasarla bien, etc. No, no, no. Sin embargo, es completamente gratuito y puedes venir para disfrutar de toda esta belleza. Vamos a otra parte del jardín botánico. Pero sigamos. Y bueno, mis amigos, miren, estoy haciendo un recorrido en un senderito que tienen de este lado del jardín botánico. Créanme que es un lugar espectacular. Es un lugar sumamente bello. Es placentero. Es muy amplio. Pueden venir. Recuerden que es completamente gratuito pasarse una mañana o una tarde extremadamente bella. Así es, mis amigos. Y sobre todo, pueden aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque todas las plantas están etiquetadas, porque hay mucha historia. Recuerden que este lugar, mis amigos, es con fines científicos. Así es. Y esto sí me gustaría platicarlo porque el hecho de que se vea bonito es, pues, porque la naturaleza es bella por sí misma. Pero la intención de este jardín es preservar especies mexicanas, es preservar la naturaleza de tal manera que esté disponible para cuando se tengan que hacer algunos estudios, algunos análisis y puedan venir y a que esté disponible todo el material genético, todo el material vegetativo. Así es que, mis amigos, es un lugar tremendamente mágico. Recuerden que está situado en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Exactamente en la parte donde colindan Jalapa y Teocelo. Así es, mis amigos. Así es que, pues, bueno. Recuerden que les había dicho que iba a hacer dos partes de video. Esta sería la primer parte. Y continuemos. Y bueno, amigos, con esto estamos dando fin a la primer parte de este video de nuestra visita al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Recuerden que este es un jardín abierto al público, pero es un jardín de investigación. No es un parque, mis amigos. Es completamente gratuito. Es decir, puedes venir, aprender, experimentar. Puedes venir y pasar un día súper, súper agradable. Recuerda que este jardín es tan serio que pertenece al Instituto de Ecología, pero adicional a ello, también es parte del CONACYT. Así es, mis amigos. Así es que hablamos. Cosas muy serias. El cuidado que tienen de las plantas es magnífico, es espectacular. Tienen unas cosas padrísimas. Así es que no dudes en visitarlo. Recuerda que está en Jalapa, Veracruz. Lo puedes buscar así como Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Así es, amigos. Y, pues bueno, como pueden ver, en la parte de atrás ya se dejan ver algunas orquídeas, pero eso será parte del segundo video. Por el momento, te pido, como siempre, que si te ha gustado este video o aprendiste, aunque sea un poquito, te suscribas, le des like y nos compartas, ya que eso nos motiva para seguir haciendo más videos para ti. Y también recuerda que si te sale algún comercial, no te lo saltes, porque con eso nos ayudas a quitarle, arrancarle dos centavos a nuestra pobreza. Y, como siempre, te deseo un excelente cultivo.